¿Qué hay, Darkesitos? Aquí Dark Dave en un nuevo vídeo de Hop y estamos donde lo dejamos la vez anterior. Exactamente, o sea, acabo de seguir que nos quedamos aquí con nuestro planetilla nuevo. ¡Lanza bichos bomba! ¿What? Baja y lucha domingo si es de revés. Sigo diciendo que necesito un arma a distancia. Que esto no es justo. Que haya enemigos que me puedan atacar a distancia y yo no puedo hacer absolutamente nada, no es para nada justo. ¿What? Ha decidido inmolarse. Supongo que el grito ese era como el alahat bar antes de volar por los aires. Y sí, sé que ha sido un comentario racista hacia los musulmanes. Pero me da igual, sinceramente. También suelto comentarles racistas contra otros. Los discrimina a todos por igual. No puedes ser racista si los discriminas a todos por igual. Incluyendo a los blanquitos estos que van de guays. Y ya está. ¿Ves? Así se soluciona un comentario desafortunado. Te metes con los blanquitos. Si te metes con un musulmán, te metes con un negro, con un chino, bueno, con un chino da más igual. Porque suelen tenerlo menos en cuenta. Pero te metes con un blanco y es como... Pues ya. No sé por qué la gente hace tanta discriminación de unos a otros. O sea, no somos personas igual. O sea, podrás ser intolerante igualmente con unos que con otros. ¿Por qué solo los negros pueden hacer chistes de negros? ¿Por qué solo los... No sé. Los chinos no hacen solo chistes de chinos. ¿Por qué solo las mujeres pueden hacer chistes de mujeres? Porque se lleva todo al extremo. Y realmente, mientras no hay intención de ofender, que sí, que puede ser un comentario desafortunado. Que a lo mejor lo has dicho y la persona que tienes delante... A lo mejor sueltas un comentario machista y la mujer que tienes delante ha sufrido maldratos. A lo mejor sueltas un comentario de negros y el que tienes delante ha pasado justo por una matanza de las de Estados Unidos. O un comentario sobre gays y resulta que ha sufrido... Le echaron de casa por... Por eso. Porque no le aceptaban. Pero claro, es que... Esos son comentarios desafortunados. Realmente, si tú no tienes intención de ofender... No es tu culpa que la otra persona haya pasado por una situación mala. Si empiezas a prohibirte las cosas que dices... Por lo que piensen los demás. No llegas a ningún lado. Oye, ¿yo no había comprado un poder que podía atravesar enemigos? ¿Me suena? ¿Me suena? Pero no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? ¿Me lo explica alguien? Y si he dicho, explica. Con X de mixta. Toma publicidad gratuita. Algún día me cobraré la publicidad de las empresas. Pero mientras no monetije ni haga nada... Pues no puedo hacer nada. En realidad me da igual. Esos tienen pinta de bichos... Explosivos bomba. Tal cual. Mira, ¿ves? ¿Y tú qué eres? ¿Una tortuga? Genial. Un amigo de los que escupe. Que no son amigos, pero bueno. Los seguiré llamando amigos hasta que encuentre... Una denominación mejor. Y que no ofenda a nadie. ¡Ja! ¡Uh! ¿Y esto para qué es? Si te dejan ir por algún lado... Es porque tienen algo preparado... En algún punto. Míralo. Porque es el camino para subir. ¿Y ahora con esto qué? Ajá. ¿Y ahora? Por arriba a lo mejor. Resulta que esto gira. O que hace algo distinto en algún punto. Me da miedo caerme a las plantitas. Porque hacen pupa. Y si no puedo salir... ¿Qué haces apuntándome allá? ¡Vámonos! Esquivando bichitos saltaríes. ¡Mira, otra puerta! ¿A dónde llegar a esta vez? ¡Qué misterio os desentrañará! ¡Au! Estoy a las últimas. Ya puedo... Hacer lo imposible. Me gustaría que cuando me dan esto... Me dieran vida. Me gustaría mucho. Porque voy a morir. En nada. Os lo digo yo. ¡Que quiero que te caigas! Sabía que iba a pasar. Siempre pasa lo mismo. O me caigo... O me pincho. Pues mira, ya he llegado. ¡Ja! Y sin necesidad que me ayudes. Soy este, ¿verdad? ¿A dónde quiero ir a todo esto? ¿Dónde está mi objetivo? ¿Lo puedo ver en el mapa? No veo mi objetivo. Creo que es esto de aquí. Oh, estoy manejándome sin más. Tengo que ir a ver a mi amigo. Estaría gracioso que tenga que ir a ver a mi amigo. Y esté por aquí entretenido en vez de hacer lo que tengo que hacer. O a lo mejor intentando conseguir un nuevo poder. Vale, he construido un puente. ¿Y ahora qué? Porque algo habrá que hacer. ¡Ulo! Que quitan dos de vida con cada golpe. A ver, eso os deis entre vosotros. ¡Dale, dale! ¡Dale otra vez! ¡Ven, ven! ¡Ven por aquí! ¡Madre mía! ¡Amigo! Esto lo cambia todo. Tenían que morir. ¡Madre mía! Nueva dinámica de apertura de puertas. ¿Qué enemigos a los que matar? ¡Qué gran novedad! ¡Mierda! Tengo que subirme desde aquí. Lo que no sé es si tengo que ir hacia arriba o hacia... Mira qué cosita más mona. Esto de aquí. ¡Uh! ¿Qué se me pasa? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. O sea, me dedico a avanzar y resolver puzzles. Sin más. En algún momento entenderé qué es lo que está pasando. O eso espero, por lo menos. Es mi gran ambición. Entenderlo en algún momento. ¡Magnífico! A ver ese puente. ¡Ah, qué mola! Pero claro, si no saltas, ¿cómo subes ahí? Pues así. Ya está. ¿Cómo vas a subir si no? ¡Vamos! Ya está. Domino los puzzles al completo. Me da un poquito de miedito subir por aquí. Te puedes caer y matar en cualquier momento. Pero a este tío parece no importarle. Solo sigue avanzando. ¡Eh! Ahí hay un bicho atrapado. ¡Suéltalo! ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este bicho? Es el origen de todo. Uno de siete. ¿Qué leches acaba de pasar? ¿Me lo puede contar alguien? Me está mirando. Eso es un ser vivo. ¿Qué clase de ser vivo es eso? Me está dando las gracias en el idioma del otro. Y estos son como sus bebés. Hay que ir a arreglar eso de ahí. Vale. Me queda otra llave. Uno de siete. No entiendo. Tengo que ir para allá. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me sirve ir para allá? ¿Para qué sirve todo esto? Aparte de para purificar la zona. Es mi deber. Mi destino. Mi decisión como entrenador Pokémon. Salvar la humanidad junto con mis Pokémon. Fuertecitas. Eh, tú, el que lanza las chas. Deja de hacerte el listo. Oh, que son Boomerang. Pues ala. Te has quedado sin Boomerang. Vuelves y te atreves. Quiero volver con mi amigo. Mira, aquí hay cosas activadas. Y os aseguro que no sé dónde estoy yendo. Intuyo el camino sin más. Uh. ¿Esto es un huevo? Bueno, no es un huevo. Es una mazmorra. Vuelvo a bajar al núcleo del planeta. A construir Peteto, a saber. Ah, pues no. No sé a construir algo. Es sin más. Oh, fuck. Muérete. Porque sea lo último que haga. Y tú también. Espera aquí. Vale, las plantas esas son parte natural del entorno. Las que no lo son son las otras. Las moradas y oscuras. Ala, ahí os quedáis. Yo no quiero tener nada que ver con vosotros. Madre. Se complica la cosa. Y el tío este de las larvitas. No entiendo por qué hay enemigos. Si se supone que el planeta está en construcción. No, no debería haber gente hostil. A menos que haya algo mal y el estado natural del planeta no sea en construcción. Entre el de las bombas y el otro me cago en todo. Vamos, haría un poder que revives de repente. Bueno, pues nada. Aquí. Aquí se va a quedar el episodio. Hemos encontrado un nuevo amigo. Un gran duyón que quiere más ayuda. Y supongo que querrá a lo mejor liberar sus hermanos, sus amigos o lo que sea. Vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. Quiero que me digáis qué pensáis del planeta. ¿Qué creéis que está pasando aquí? Sin más. A lo mejor es una invasión alien. Puede ser. En un mundo mecánico. No sé. Lo dicho. Que me lo dejéis en los comentarios. Dejar también un buen like si queréis. Y que abajo en la descripción pues tenéis todas las redes sociales. El canal de Twitch. El Discord. Etc. Etc. Adiós.